Hola a todos y bienvenidos nuevamente a la ciencia del ETER. Esta vez vamos a abordar los orígenes de lo que actualmente se conoce como terapia escalar y que en su momento se le llamó radiofrecuencia, hipertermia o diatermia. Estamos hablando de ese tipo de terapia que se empezó a finales del siglo XIX, más o menos entre 1890 en adelante. Independientemente de lo que investigó Nikola Tesla sobre los usos terapéuticos de lo que él denominó energía radiante, hubo otros investigadores en más partes del mundo, sobre todo en Francia. Concretamente hoy hablaremos de Arsène Darsombal, médico y que luego se especializó en fisiología y luego ya se dedicó ya a otros inventos donde él profundizó sobre los efectos terapéuticos de este tipo de energía e hizo su propio sistema. Bien, Arsène Darsombal nació en 1851 al norte de Francia. Él originalmente le gustó la medicina, se hizo médico y se dedicó a la medicina durante unos cuantos años hasta que conoció a Claude Bernat, que era un gran fisiólogo de la época. Él se vio influenciado por el trabajo de Bernat y se especializó y dedicó a la fisiología, abandonando la medicina tradicional. Y luego también se dedicó a otros campos e hizo diversos inventos como lo que es el galvanómetro, que sirve para detectar campos eléctricos, que luego derivó a lo que actualmente denominamos un voltímetro o multímetro. Luego también inventó lo que es el desfibrilador, que es para reanimar a una persona con descargas eléctricas. Y luego también hizo algún avance en lo que son las telecomunicaciones, creando un telégrafo sin cables, o sea, un telégrafo inalámbrico, que se instaló en lo alto de la Torre Eiffel. Y a lo que vamos al tema de hoy, al uso terapéutico de ese tipo de energías y frecuencias. Él creó un dispositivo, él creó un aparato de uso terapéutico, usando lo que es la energía alterna, la corriente alterna de Nikola Tesla. También le introdujo un esparga, lo que se conoce como el chispero. Y luego en la parte externa hizo unas bobinas, unos con tubos de cobre, pero a un tamaño lo bastante grande como para que una persona pudiera caber dentro cómodamente. Tanto sentada, con una especie como de jaula con tubos de cobre alrededor, luego también hizo una especie como de cama, que también estaba rodeado con estos tubos de cobre. Y lo que se intentaba lograr es lo que luego se llamó como diaternia. Es decir, calentamiento de los tejidos internos por este tipo de energía. Que al principio se usaba para calmar lo que son dolores musculares, dolores varios en distintas partes del cuerpo, pero luego otros investigadores contemporáneos al ver ese tipo de aparatos vieron que también podía usarse para cosas más graves como por ejemplo los tumores. Se investigó también en este campo y concretamente fue Joseph Williams en 1926, que primeramente lo probó en tumores de animales y luego ya más adelante se probó en personas viendo su efecto. Estos efectos se probaron en el campo de la fisiología y se hizo como una investigación para comprobar de que estos efectos funcionaban realmente y se certificó su eficacia en su tratamiento. Y a partir de ahí pues se expandió y se distribuyó en distintos hospitales, en distintos países y ya era como una terapia común y estrictamente médica. Es decir, ese tipo de terapias solo la podía realizar un médico. La palabra diaternia se introdujo en 1907 concretamente por Karl Franz Negersmitz. Creo que se pronuncia así, de todas formas aquí lo tengo escrito. Y es eso que se comprobó este efecto para calentar los tejidos internos y también los órganos internos a través de esa terapia. Y con esta subida de temperatura mientras dura la terapia, se tenía este efecto terapéutico ya que favorecía lo que es la circulación sanguínea para que las células pudieran ser alimentadas y irrigadas por el sistema circulatorio para que llegara de una forma más directa. Y así se tenía ese tipo de efecto. Que en la actualidad, cuando uno usa uno de estos dispositivos de energía escalar, también se ve este aumento de temperatura de aproximadamente 2 o 3 grados que tiene este efecto de diaternia. Actualmente también hay dispositivos que se llaman de diaternia o de Darsombald, pero son ligeramente modificados y ahora vamos a ver por qué. En 1949 se prohibió eventualmente los dispositivos de diaternia que eran diseñados por Arsène Darsombald. ¿Por qué? Porque en los dispositivos originales tenía lo que se conoce como un SparGap. Y este SparGap se ve que causaba una distorsión e interferencias en las radiocomunicaciones. Y entonces se acordó modificar este dispositivo quitándole el SparGap y sustituyéndolo por un tubo de vacío de alta frecuencia. Y así no provocar estas interferencias en las comunicaciones. Y esto, claro, esto también modificó el efecto original que tenían estos dispositivos. Porque actualmente cuando tú vas a una clínica, no sé, de estética o de fisioterapia, donde tienen estos aparatos que ya pone diaternia, sí, están basados en Arsène Darsombald, pero son los modificados que nos llevan SparGap. Recordemos que el SparGap es el responsable de cambiar este tipo de onda, de ser una onda transversal como es la energía convencional y la transforma en longitudinal, que eso es lo que da la capacidad de atraer éter a la terapia, lo que se denomina como terapia escalar. Sin este SparGap no hay este cambio de onda de transversal a longitudinal y por lo tanto no tiene los mismos beneficios que un dispositivo de estos de Darsombald que hace en diatermia que no tiene este SparGap. Tiene beneficios para, por ejemplo, terapia osteoarticular, para calmar dolores musculares, también va bien para lo que es para la piel, para crecer el cabello, etc. Pero ya para enfermedades ya más graves o tumores, pues ya no tiene ese mismo efecto o validez. Con lo cual, lo que se consiguió en 1949 es cortar de una vez con estos efectos terapéuticos que eran muy beneficiosos limitando la capacidad de estos dispositivos. Y lo que se hace actualmente con estos aparatos como yo, como mucha más gente, que afortunadamente cada vez hay más personas que saben fabricar dispositivos de energía escalar, utilizan el SparGap, porque el SparGap es la herramienta básica para poder atraer este tipo de energía que es más beneficiosa para el cuerpo. Y luego hay ligeras modificaciones que se le ponen una bobina o le ponen otra. Eso ya son como accesorios para aumentar o disminuir el tipo de efecto que puede tener la máquina. Pero lo básico es que tenga el SparGap. Si no tiene el SparGap, pues se convierte en una máquina de electroterapia pues normal y corriente en la actualidad que simplemente sirve para calmar dolores musculares y poquita cosa más. Así que en conclusión, como vemos, antiguamente hace 100 años o más se había, tenía mucho más avance en lo que es ese tipo de terapias que en la actualidad. En lo que se conoce como la época dorada que era de 1850 a 1900 y un poquito más, estaba el pleno apogeo de este tipo de dispositivos, este tipo de investigaciones sin ningún tipo de presión o límite y ahí lo desarrollaron hasta el máximo que pudieron hasta entrar en lo que se conoce como la época moderna a mediados del siglo XX donde decidieron cortar porque se ve que no se podían comunicar bien. Así que ya veremos qué excusa tan bonita para fastidiar una investigación tan profunda y tan bonita como lo que es este tipo de terapia y la ciencia del éter. Y bueno, aquí termina este vídeo. Espero que os haya gustado. No he profundizado mucho en la vida de lo que es Arsene Darsombal. Simplemente quería expresar los orígenes de ese tipo de terapia y en qué momento cambió el sentido y en qué momento empezaron a cortar y a disminuir este tipo de terapias por algo más básico para restarles importancia. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en otro capítulo de la ciencia del éter. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!